Hola amigos de El Levante, soy Juan Pablo Barragán, actor del Páramo y los quiero invitar a que vean esta película que está buenísima. Una experiencia, como dicen, inolvidable, es la primera vez que protagonizó una película colombiana, fue rodada a 4.300 metros de altura, es una película de suspenso psicológico que habla de un comando especial del ejército que es enviado a una base militar con la cual se perdió contacto y bueno, a partir de ahí empiezan a pasar muchísimas cosas. Es una película que está nominada a los premios Goya en representación de Colombia, es una película que sacó un muy buen puntaje en el festival de género de terror en Texas, en Estados Unidos. De las dificultades grandes era que estábamos en una locación muy difícil, el clima era el que decía como los horarios de rodaje, estábamos pues a 4.300 metros, había días que había mucha neblina o había días que llovía mucho, entonces creo que lo más difícil fue todo lo del clima, mejor dicho. Yo les cuento que yo empecé mi carrera actoral estudiando en la Academia Superior de Artes de Bogotá, hice una maestría en artes escénicas con énfasis en actuación, luego estuve trabajando un tiempo en Club 10, trabajé 4 años manejando títeres y de ahí pasé a hacer a mano limpia la primera temporada y bueno, ahora el cine. Camello de una fundación de raperos que se llama Next Level Records, soy de Usmi, ya después salió todo lo de la actuación, todo mi trabajo ha estado de la mano con el trabajo comunitario. Este es un saludo para toda la gente de Levante, lo que uno quiere hay que luchar, hay que luchar por los sueños, los invito a que se vean El Páramo que está muy buena y que hace parte de uno de los sueños de mi vida y de los sueños de muchísima gente. ¡Suscríbete al canal!